Presiona Chávez. López ganó Chávez y esto vale y Boca tiene el cuarto. Ahí va Chávez, Caleri. Penal. Señoras y señores, bien por Chávez se la dio a Caleri. Hay penal para Boca. No dudó Ceballos. Hay penal para el conjunto del Vasco Arrobarrena. Generoso Chávez con Caleri. Generoso. Tuvo la chance de la definición. Chávez y el penal. Gana Boca. 3 a 0. Chávez. 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 ¡Gol! ¡Gol! A ver a dónde va. De Boca Chávez. Boca le está ganando a Newells por 4 a 0. Buena conversión de Chávez. Remate de potencia. Aquí lo vemos. Posernick eligió... ... ¡Ahí! Contr novo.